¡Feliz lunes 25 de diciembre! Bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy le compartimos lectura del libro de Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hasta aquí el video del día de hoy. Gracias una vez más por sintonizarnos y que pasen todos un día en bendición.